Para toda la gente linda Representación Primer material De agua y sol para toda la gente linda Concentimiento Primer material Hola Ay, ay, hola, hola, hola Hola, hola, ¿sale o no sale? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Hola, 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 hola ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola ¿Se escucha bien? Esa, Nico Hola, hola, hola Dice Nico Aramayo Dice Nikito Aramayo ¿Cómo está, amigo? ¿Se escucha bien? A ver, a ver, a ver Sí, ahí está Esa Ahora tengo que mirar arriba porque puse allá Bien, esa Cristian Jero Cristian Jero dice Hola, hermano, ¿cómo está? ¿De dónde me están escuchando? ¿De dónde me están mirando? En realidad, porque ya no sale por la radio ¿De dónde me están mirando? Estamos en vivo Esa Che, ¿se escucha clarito la música o no? ¿Se escucha más fuerte mi voz? A ver quién Esa Tengo sed, ya me dio sed ¿Se escucha más fuerte mi voz que la música? ¿Qué onda? Esa De la cama Está coñeña Está haciendo eso, amigo Ahí está, a ver Ahí, a ver ¿Qué tal se escucha ahí? Hola, hola Ahí está Igual nunca corto el micro porque Así de una Oh, qué tema Escucha ¿Qué onda? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué onda? ¿Qué tal el fin de semana? Ahí, 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 ahí está, ¿no? Sonido, te encuentro Cuerpo y sirena Esa Si llego a 10 reacciones Hecho, hecho ¿Qué hacen, qué hacen? ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal es el lunes 13? 13, 13, 13 De buena suerte o de mala suerte Hola, hola, ahí está Ah, pasa que Ah, cierto Pues yo tenía la música Con el cuerpo de Vallen Ah, está joñeña Ah, cierto, ahí está bello Ahora tengo que bajar la música Pero bueno, ahí está ¿Quién está en línea? ¿Se ve bien o no? Oh, se me ve bien Se ve bien Negrito Ahora sí Lo bueno de ahora es que puedo poner cualquier tema que a mí me guste Así que si me recomiendan temas de acá de Salta Les comento para que no salte el copyright nada más Porque después de todos los temas internacionales o nacionales Salta el copyright y caga Se mutea todo ¿Qué hacen? ¿Qué onda? ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo les fue? Yo aterré Saludos a Don Roberto Ahí está en la fiesta de... Bueno, recordándolo a Don Raúl Carpanchay El dueño del grupo Barranquillas Tenés razón, hermano Cierto ¿Cómo están preparando ese hígado para el fin de semana largo? Uy, recién me enteré que el viernes y el lunes es feriado Ña, qué... Ay, Dios Perdón, perdón Es que no sé la fecha ni nada Da igual la fecha Igual hay que trabajar igual Hay que ganar platita Hay que ganar platita Ay, amor No te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Uh, viejo, me olvidé de pasarte los audios Es tan cruel La impotencia No saber que aún no te das cuenta Ah, tengo que poner así doble Porque si no, no se ve A ver Ahí se ve Si no, ahí se ve Ay, ahí voy a ver los mensajes Ahí están los mensajes Esa Ya tengo dos reacciones Esa Somos ocho locos en línea Bien ahí A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué ponemos? Ahora voy a poner un tema que me gusta A ver Ah 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hacen, che? ¿Ya están haciendo eso? ¿O ya se van a dormir? ¿O ya han hecho eso? ¿Cuántas veces hacen eso? Ah Miren mal que mi mamá no me escucha Uy, igual es lo mismo Escucha Uh, qué buen tema Pensé que eran los del cerro Ah, claro Con los del cerro Ahí está Ah, voy a poner un tema de los del cerro Que a mí me gusta ¿Cómo es que se llama? Cuando me miras Se tildó Uy, no sé quién está escribiendo Nico Tecla Nico Tecla ¿Qué onda? Se está escuchando la página, hijo Sí, yo tengo el soporte de tu teclado Vení a buscarlo Esa Ahí está Dice Saludos Saludos Dice Ale Ale Ramírez Eh De De San Rafael Atocha Eh Qué grande Saludos para la gente de Atocha Esperá, esperá Nico Ahí Un gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Esa Ay, me remico Ay, le pongo un corazón Ay, se entiende la máquina, hijo No olvidarás Ahí está Uh, escuchá, qué sé Eh, saludos, Ale Ale Ramírez, qué onda, amigo Ah, don Roberto, perdón, perdón Don Roberto, qué hace, don Roberto, cómo está, qué tal Está de joda, ¿no? Bueno, joda Recordando Don Raúl Campanchay Quiero otra vueltita Esa Esa, saludos, Germán Saludos, Germán ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Esa Mi alumno Don Roberto Don Roberto Mañana se puede venir más temprano De 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 día y media a once y media Me avisa Porque yo a las doce me tengo que ir sí o sí Oh, este tema me gusta Creo que está en vivo, ¿no? A ver, espera Escucha Por insistir En querer hablar contigo Déjase claro Que tu amor ya no era mío Que debería aceptar Que te perdí Lo sé Pero no es fácil Es perderme tu cariño Que realmente conformarme No he podido Últimamente he pensado mucho en ti ¡Uno dice que suele! Hoy Dame un espacio de tu tiempo solamente Quiero saber cómo has estado simplemente Aunque no quieras tú saber nada de Luis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El humor por extrañarte ¡Ay, se baja, eh! Por recurrir a ti ¡Ah, ya! ¡Ah, ahí está! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ah, ahí se baja! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Volví con mi silla, loco! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ay, que se está así! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Locuras! ¿Qué cuentan? ¡Ah, ya estaba por bajar el volumen de ahí! ¡Che, qué cuentan! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron el día? ¿El fin de semana? ¿Cómo le fue? Yo fui a tocar ayer domingo a la mañana Ayer fui a tocar a la mañana A Tres Cerritos para la maratón No me acuerdo qué maratón era Ah, pensé que me hablaban ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que me se aplauda! ¡Uh! Ahí está, mirá A ver si piden alguna canción ¡Uh! ¡Ese! ¡Cuál tema! ¡Me matan las ganas! ¡Eh! ¡Un saludo para los Reinaga! ¿Che, se escucha bien? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Para mí se escucha fuerte la voz, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal sale? A ver, Don Roberto ahí Que está mirando Deje de mirar mi Deje de mirar mi Deje de mirar ¿Qué se hay en la fiesta? Hasta que era de la fiesta Hasta que era del homenaje ¡Uh! ¡Qué lindo que suena lo del cerro, loco! ¿Escuchá? ¡Qué buenas voces! ¡Esa, Germancito! ¡Muchas gracias! ¡Saludos grandes, amigo! Con ilusión y fantasías Con ilusión y fantasías Déjame intentar ¡Pam, pam, pam! ¡Déjame intentar! ¡Esa! ¡Bien ahí! ¿Qué tal el lunes? Lunes Lunes, 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 lunes ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Pam, pam, pam! ¡Y mueva, 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 mueva! ¡Para todos los cortines gauchos! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Lleve, lleve, lleve, llaves! Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Que hace que te olvides Que amor es pasado Esa... Ay, cierto que me tocó por la escuta Si no, no la escucho ¿Qué onda? ¿Qué hacen? A ver si me ayudan a compartir A ver si llegamos a las 10 reacciones Nico, no se escuchan los audios A ver, ¿qué me quiere llamar? Chela, Nati está Nati está, niña ¿Qué onda? Ayer Ayer estuvo re peola Ayer estuvo re peola Porque fuimos, bueno, a la mañana fuimos con el zurdo Un saludo para el teclado del zurdo Gracias hermano por darme el laburo Fuimos a la mañana El sábado comenzamos, ¿no? Pero el domingo comenzamos a la mañana Entre Cerritos Después fuimos a la fiesta A la previa de Los Hinchas del Albo Y de ahí nomás me fui para A ver a los chicos A los primos colombianos Me fui a ver Ahí en el Parque San Martín Hermoso, ¿no? Casi se me salen las lágrimas Ah Porque los, bueno Porque los conozco de chiquitos a todos Y este Bueno, son chiquitos Pero los conozco desde bebé Y fue una emoción muy buena Tremendo Un saludo grande para los Para los padres Para Para En especial Para mi hermano El Ariel Que anda de joda Ah Pero igual mañana Laura Y bueno Fui para ahí Y después fui para Anachuri Ah, primero también fui a tomar mates Con la Eugenia Y la Lili Y la bebé Un saludo para la Lili Un beso Grande a Lili Si me estás mirando Si me estás escuchando chinta Un beso Y hemos tomado unos mates Y después me fui a tocar ¿A dónde me fui? Me fui a Anachuri Ya la segunda vez que voy a Anachuri Segunda o tercera Bueno, segunda vez La segunda vez que voy a Anachuri Y estuvo re piola Y me pegó una siesta Más o menos Bueno, che A ver Voy a empezar a compartir Empezamos a compartir Empezamos a compartir ¿Qué cuentan? Estoy re Cansadísimo Pero bueno Quería hacerlo A ver qué onda A ver quién se prende A esos suquitos Eh, un saludo para Víctor Cáceres Eh, gracias hermano Gracias por la reacción Ahí está Dice Algo de desafío Bueno, ya pongo algo de desafío De descanso Y en cama Dice Germán Esa Bien ahí Escuchando Pone algo de los De los diamantes Tropicales Vale Ahí va Ahí va Ahí va De 10 De 10 Pero vamos Vamos parte por parte Ah, primero iba a poner este tema Que me gustó Ayer lo tocamos No, ¿el sábado? No, el sábado lo tocamos este tema Con el Antonio Jamaica Y este es Para todos mis amigos Un borracho Chilo, abajo un poquito A ver Ahí si se escucha bien Bueno Y que se escuche la canción De a ver Eh, va uno De los diamantes Vino tinto Vino tinto Que aturdes mi pena Que me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Vino tinto Que alivia tristeza Le digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Que mi llanto desborda tu copa Parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste dolor Vino tinto Derramarte en el mantel Es una pena Una mancha de una triste borrachera Que quizás mañana al verla sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño me dominara ¡Esa! Te juro que como me rompen las pelotas Cuando dicen perrito hermano Pero bueno Salud, salud, salud Perro allá, perro ¡Esa! Saludos para el Ariel Centurión Tengo seis Y sí hermano, es lunes Y hay que beber algo Aunque sea un juguito Un cafecito Recuerden mi pena No me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duermen más ¿Qué me importa? Sí, bueno, ahora va un temita ahí De los diamantes tropicales A ver, qué onda los diamantes tropicales Nunca escuché, a ver Escuchame A ver ¡Esa! Después que me va a pido ¡Ah! Para los chicos de Gomería Dilan Con mucho cariño ¡Esa! ¡Uh! Está remixado ¡Ajá! ¡Esa! Bien ahí Ah, se escucha muy bien, ¿eh? Está muy piola eso, ¿eh? ¡Qué lindo suena eso! Suena muy, muy, muy bueno ¡Grande! Saludos para los chicos Que están reaccionando ahí A la transmisión Muchas gracias A Joaquina ¡Esa! ¡Eh! Ahí está la Gise Hola Gise ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué onda? Gracias por las faltas ¿Escucháis, hermana? Escucháis No puedo continuar Porque mi vida Se convierte en un lamento Y si algo queda aún Siguiente entrenador Es un simple recuerdo Seca tus lágrimas De cocodilo ¡Esa! Che, espero que haya sido Ese el tema que me pidieron, ¿no? Orlando Tarquino Allá en Colombia ¡Eh! Buenísimo Ahí le voy a sacar el cuero A todos los temas Que me pasen A ver Hermana Recomendame un tema Dice Saludos Dice Que no, mira Escuchá Tan repiola Hermano Muchas gracias No lo había escuchado nunca De verdad Soy sincero No lo escuché Escuchá Suena bien Bien colombiano Así Vallenatos Ahí se escucha el tema Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Vamos cumpliendo Con lo que piden Ahí Muchas gracias ¡Y esa! ¡Viene ahí, Nico! ¿Qué onda? No te lo tome mal, hijo, ¿eh? No te lo tome mal Pasa que soy viejo Y el perro para mí Era el perro El perro era el que tocaba Y él cantaba mal Son perros cantando Entonces por eso Me quedó el perro Es muy psicológico Perdón, ñaño ¡Eh, no termina más! ¡Hazá! Tremendo Igual Está muy bueno Qué buena que está la base Escuchá, escuchá Que si ahora me voy Es por tu desamor Que me causó tormento No puedo sentir Pasó largo el sencerrito ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bueno! Sí, gente Entrenó donde Es un simple recuerdo Seca tus lágrimas De cocodilo Esa está muy bueno Al gringo Al gringo y a Bruno También allá arriba No tengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder Las heridas Que me duelen Al pensar Ahí va un temita Joaquina Cada día Un poco más Este me gusta poner aparte Porque nos hace el coper ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me muero por abrazarte Y que me abreses tan fuerte Me muero por divertirte A ver si llegamos A las diez reacciones ¡Oh, bien! Estamos hechos, ¿eh? Ya nos vamos a dormir ¡Ah, ja, ja, ja! Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma ¡Esa! ¡Ya tenemos dos doce! ¡Ven ahí, ven ahí! Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieren abatir Centrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo el alma Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios ¡Eh! ¡Me llegaron más mensajes! Perdón, perdón, perdón Bueno, ahí voy cumpliendo Con el tema desafío Y ahora voy a poner otro temita Que a mí me gusta mucho Ahí está ¡Oh, pero no vale llorar, ¿no? Bueno, ahí va con la intro y todo Bueno, un saludo para Daniel Villega ¡Eh! Daniel Villega Muchas gracias Por sumarte acá a la transmisión Muchas gracias, muchas gracias A ver quién más se sumó Vamos a ver Ya en lo pasado, pasado No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Escucha Tengo en la vida por quien vivir Amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y triste Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ah, ese no me sale Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Oh, ya te apoyó Llorada Mil gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Qué feliz estoy Ven, no estoy enamorado Pero estoy feliz Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós A ver qué tema vamos ¡Eh! La Agustina Contigo Contigo Hola Agustina ¿Cómo andás? ¿Por qué no hiciste los banderines? A ver qué más está en línea A ver ¡Eh! Marquito ¿Cómo andás? Marquito Querido Tenemos que hacer música Marquito Che Marquito Capaz que no más que mañana a la noche nos juntamos Así que Cualquier cosa Siempre hace falta Teclaíste Así que Si estás libre Y Te querés alzar ¡Ay! Y después de paso nos grabamos ¿Dale? Así que ya está invitado hermano Un saludo grande para la gente Rosario de Lerma Saludo para el Germán ahí Que está en línea ¿Ven, en línea? ¿Qué dice? Dice Hola amigo Dice Saludos desde Quijano Barrio Libertad Eh ¿Soy del mismo barrio del chino? Pásame la quebrada de los sueños De Armando Marcelo Y algo del grupo Guinda Cualquiera que quiera Eh Qué bueno Bueno, sí, de una Te lo debo de la semana pasada ¿No? Espera, yo lo voy a copiar ¿Cómo se llama? La quebrada Nunca lo escuché yo el tema Y si lo escuché al tema No sabía que se llamaba así, boludo En serio Perdón A ver Ahí lo pongo, ahí lo pongo A ver Porque me lo pediste ya la semana pasada Y Y me dice el gran boludo Perdón Ahí está, mirá Ahí dice Escucha Ah Ya sé cuál es Qué buen tema Sí Ay, ya me va a dar C, boludo Ya tenemos 12 reacciones Eh, ya tenemos 20 reacciones Hola Qué bueno Muchas gracias a la gente Por compartir los videos Por compartir el vivo ahora Saludos para Nicolás Aramayo Germán Ahí va Germán Oh, qué sé, boludo Agustina Hacé los Hacé los banderines Agustina No te hagas Hacé los Banderines Traigo una historia De un grande olor Ah, ya sé cuál Escucha Que mantiene Esa Saludos Campo Quijano Che, se escucha bien Y mi orgullo se quiere ir Porque tu voz lo quiere llevar Ese engaño que me has dejado Me tiene atado Y mi alma quiere esconderse en la oscuridad Quebrando los sueños de los dos Dejando las promesas de tu amor No quiero verte ya en mis sueños Por favor Vete ya Ahí me llegó un mensaje más Eh, Jesús Arias Eh, Jesús ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué onda? Oh, escuché ¿Cómo va Jesús? Si nos vamos a ver independiente a Jujuy Mira, 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 mira Ahí está Tu pelo lleva atado a mi corazón Por eso vine buscando mi perdón Uy, ya me dio sed Mi orgullo es tan fuerte como el sol Y no tendré perdón ni ante Dios Tu boca y el licor disfrutaré Ay, amor Yo me iré Vete de mis sueños Vete de mis sueños Vete Vamos a querer ir a P.E.K.K.A Boludo, ¿te acuerdas cuando era lunes Y tenía aceite y caía en el Cairo? Oh, qué tiempos Oh, escuchá Esa viene ahí, Jesús Vamos los rojos Y Villa Charta Saludos grandes, dormita, cruz Escucha Solo una noche Estuve solo una noche Saludos para Saludos, 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 saludos Saludos especial para Fernando De Rosario de Lerma Que trabaja en el ICI Corazón y no te encuentro Cuerpo de ballena Cuerpo de ballena Tuve yo un cuerpo de ballena Y ballena Quiero sentirte Te busco con el sol Cuerpo de ballena No sea malo A ver si me escuchas Toda llena Irbas El Víctor Saludos para Don Víctor Eh, Mario Espera, bájame un poquito la música Espera, hermano Tuvo, tiene que cobrar el ensayo Eh, ahí se conectó DJ Tati El Mauro Eh, Mauri, ¿cómo estás, Mauri? Ya, mañana te doy descanso, ¿no? Viní, puedes traerte una birra Toma una birra Uh, ahí te teo me gusta Corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tuve yo un cuerpo de sirena Che, ¿qué onda? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Qué cuentan? ¿Qué hicieron el lunes? ¿Cómo les fue el lunes? Lunes 13 Ay, me gustó Saludos para el Feri Para el Pablito Papole Llegaste a mí Me robaste un beso Y ahora quieres ir Por mi corazón Siento que estás muy cerca de mí Me intento alejar Pero no puedo Para la Jessy Eh, para la Jessy Ay, es cierto que iba Comparte el video Escucha Hechicera Hechicera Qué mala mujer Me mire y me fascina Tu forma de ser Hechicera Tu belleza debe ser Que me tiene enamorado Hechicera Qué mala mujer Me mire y me fascina Tu forma de ser Hechicera Tu belleza debe ser Que me tiene enamorado Esa Somos 10 locos En línea Ahí, ahí Me llegó otro mensaje Eh, saludos Mi bro Dice David González ¿Cómo estás, David? David Me robaste un beso Y ahora quieres ir Por mi corazón ¿De dónde se están copando Y de dónde están mirando? ¿Dónde estás muy cerca de mí? ¿Hace frío por allá O qué onda? Pero no puedo Uy, me voy a poner un tema Que a mí me gusta Hechicera Qué mala mujer Me mire y me fascina Tu forma de ser Hechicera Tu belleza debe ser Que me tiene enamorado Hechicera Esa, hermano Laburando bien ahí Me mire y me fascina Tu forma de ser Eh, dormita Inmítame una joda Que me tiene enamorado Hechicera Qué mala mujer Me mire y me fascina Tu forma de ser Hechicera Tu belleza debe ser Que me tiene enamorado Parezco Marcos Rojo ¿Viste? Luquita cuando es Hechicera Qué mala mujer Uh, escuchá Eh, ahí está Ahí está el pala Eh, pala Escuché eso Mirá, escuchá Vos hizo eso Escuchá Un saludo para Nene Cuellar Che, sale saturada Por un año más Por este inmenso amor vivido Por este amor ¿Ya estoy para cantar o no? No, ya estaba para cantar No, ya estaba para llorar Mira Escuchá Este amor Que nos endulza el alma entera Le endulza el alma entera Le endulza el alma entera Ah, está bueno A ver, escuchá Desde las venas Claro, a ver Amortiguando las penas Amortiguando las penas Ah, bueno Estaban pesadas las penas Acrescentando las llamas Acrescentando las llamas Bien, ¿no? La llama, mirá Ah Ahí va Este amor Ahí me llegaron pala El mensaje de antes Que se pierda O algo de aliado Dice Ya pongo algo de aliado Dice El pala, dice Dice Dale ritmo a esta noche De laburo Eh, palita ¿Dónde estás laburando? Mi hermano Salud, hermano Dice Buen programa Gracias, amigo Del parque industrial Esa Bien ahí ¿Qué está? ¿Ahora qué está laburando? Pala Vamos Nos falta Me quedo pendiente Que vayamos al pato, ñaño ¿Te acuerdas cuando te invitaba A ir a jugar Que vayamos al pato Porque yo tocaba Pero voy a jugar en juventud Y iba el problema Pedir un permiso Pedir eso a tu señora Y vamos al pato Un día Dale Eh, dice Ahí se la pongo Ya pongo Ya pongo Saludos DJ Tatín A ver Dice Uy, a ver A ver A ver ¿Qué dice el Germán? El Germán dice El Germán es Un amigazo mío Que es tecladista Y es de Campo Quijano Hasta ahora no hemos podido tocar juntos Pero bueno Ya vamos a tocar juntos ¿Ves? ¿Qué dice? El lunes de preparación Con el teclado Con un amigo Tomamos Un par de birrita E hicimos algo A la parrilla En el complejo De Rosario de Lerma Estuvo de 10 Dice Todo el día Alto solcito Y sale bien ¡Eeeeh! Esa Eso Es un buen lunes De músico El laburo Laburo con Bueno Con el teclado A full Y algo Una birrita Y algo A la parrilla Así sea Mortale a la parrilla Hermano Y compartir con amigos Es lo mejor que hay ¡Felicidades! Mi año Querido ¿Qué creen que ponga Algo de la sonora? ¡Ah! ¡Sí, che! ¿Puedo poner algo De la sonora de mi? Aparte justo Está escuchando La de Gise Y todas las Las minitas De la sonora de mi A ver, a ver, a ver ¡Oh! Otro Bien salteño Bien salteño Bien salteño Ah, bueno Un enganchó Que yo hice Pero está bueno A ver Escuchamos ¡Oh! Tremenda noche ¡Oh! Escuchá Ahí se va Escuchamos Timbales Pero bueno ¡Ja, ja! ¡Cuándo para ti! ¡Cuándo para ti! ¡Sólo para ti! ¡Esa somos 13 locos en línea! Bien ahí Muchas gracias Ñaño Me olvido Compartí ¡Ay! Tengo sueño Ahí, ahí Ahí va Ahí va ¡Eh! ¡25 reacciones! El doble Lo que esperaba Así que ¡Esa! ¡Vamos papá! Diría un locutor de radio Es la hora 12.45 AME Del día 14 Del 6 Del 2022 Gracias Bueno, así es No importa la hora ¡A las puertas de los bares! Cuántas veces A las puertas de los bares ¡A las puertas de los bares! ¡A las puertas de los bares! ¡Como suaves caricias! ¡Y en el eco de tu risa! ¡Una nueva primavera! A las puertas del cielo ¡Al confín de los mares! ¡Cuántas veces! ¡Eh! ¡Saludos para don Zajama! ¡Dos Zajama no me llegó a tocar ayer! Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Oh, escucha eso, escucha eso Vete, vete bien salteño ¡Odio al borracho! ¡Odio al borracho! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Dime, eh! ¡Borracho! ¡Borracho! Vino tinto que arturde es mi pena Tú me dejes tan solo esta noche Acompañarme hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Vino tinto que aligua tristezas No me digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Y mi llanto desborda en tu copa Se parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste boludo Vino tinto Vino tinto, mi viejo, viejo tinto Es una pena Una mancha de una triste borrachera Que quizás mañana al verla sonreiré Vino tinto Hoy lograste que el sueño Me dominara Es por eso me despido Hasta mañana Porque estoy machado Escucha ese tema Ah, mira acá Dice Oh Antonio, tenemos que volver a tocar ese tema Escucha El sol sobre mi cama Hoy vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir Para olvidar Hoy vivo en un desierto de cemento y soledad Y yo Entre brindis noches Y yo No me digas la letra a pensar Rebo en este tema Este mundo Eh, saludo Hoy hay una banda de mensaje Ahí termina el estribillo y ya empezó a leer Es la única parte que me hace Es la única parte que me la sé Hele Todo el mundo que siempre es de amor Que que su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volver a haber Faula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Se confundió La está Ahora sí, ahora sí Escucha Oh, qué buen tema Bueno, Iván, Iván, los saluda A todos los que están mirando y escuchando Muchas gracias Dice, dice, dice El pala, el pala, dice Está complicado, hermano, dice la bruja Es más jodida que toda La dirigente No sea más No sea pomelo Si querés yo la llamo y le pido permiso Un ratito, hermano ¿Qué va a salir a jugar o no va a salir a jugar? Dice, pero Ya algo vamos a hacer Nos juntamos a tomar la merienda Ya pongo algo de Barranquilla Y que se haga agua el picolé El helado, hermano, es cierto El helado Yo digo que se haga agua el picolé Porque un amigo dice así también Bueno, che, un saludo para el DJ Tatin Corto toda la música Saludo para el DJ Tatin Dice, saludo para mi mamá Rosa Eh, saludo para la doñita Saludo para la doñita Para la doñita Hay que aguantarlo El Tatin, eh Ay, este chango, che Eh, ¿qué más dice? Que hoy es su cumpleaños, eh Che, Tatin Vos vivís de cumpleaños, hijo, eh Saludos A ver, descanté mal feliz cumpleaños Descanté mal feliz cumpleaños Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla doña Rosa Que los cumpla feliz Esa Vea, vea Que siga la música, pues Escucha Ahí va doña Rosita Escuche Para todo el norte La máquina La máquina No te confundas Ah Cascabel Oye Ahí me pidieron Eh, ña, ña Ahí me pidieron un tema De la sonora mix Ahí ya pongo enseguida De parte de sus hijos Dice El Tatin Dice Que hoy es su cumpleaños Esa doña Rosita Que la pase muy bien Saludos Cuídelo a su changuito Y que los changos también Y los changos, las chinas La cuiden también Y mucha salud sobre todo Lo mejor que hay Para el regalo Para un Para cualquier persona Creo que es La salud Porque sin salud No hacemos nada Creo que tener salud Es el mejor regalo Que nos da Diosito Así que a disfrutar Con sus hijos Saludos de México Dicen desde México Y viven acá Dos cuadras Ah, ya ves De mexicanos A ver Lo estalquea Sí, desde Texoco No mames Un saludo Un saludo grande En serio En serio Hermano El loco Es de México Loco Muchas gracias hermano Me imagino Que me seguís De la página Por los videos Así que Después cualquier cosa Escríbeme Por mensaje personal A ver qué tema Podemos hacer juntos Y si creo que sos músico Ahí te vi Que tocás con la viola Así que ahí Vemos si hacemos algo Dale Más adelante Porque ando Con la cabeza a mí Dice El mariachi A ver Dice el mariachi El mariachi El mariachi Lindo Mariachi lindo Ay no seas malo Soy un percusionista Muy solicitado Gaby Seguro vamos a tocar En algún momento Sería un lujo Para mí Un abrazo A ver El mariachi Ay Es una página Mariachi México México lindo Creo que son de acá De Salta Así que Ojalá 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 Algún día Me hagan participar En alguna tocada Los choreos Como decimos El viejo Ey viejos Ah Para el viejo Freddy me imagino Bueno Conocido a don Freddy El trompetero Digo yo Don Freddy Capo Freddy Che un saludo Muchas gracias De México Para los mariachi México lindo Creo que son de acá De Salta Porque si me conocen Así Es porque si Eh Ya pongo Ya pongo un tema Guanabara Escucha eso Escucha Eh Saludos Para el Brian Para el Brian Don Aires Que está más Dominado Ah Me está escuchando Desde Buenos Aires Hola Pendejo Perdón amigos Si hablo mal Así como el mexicano Pero se pasa que soy Diabla de así Tontera Pero así En ese ton Así Pero un saludo Grande amigo A ver que dice Dice Con todo gusto Sería un honor Desde México Te sigo bro Muchísimas gracias Hermano querido Muchas gracias De verdad Que alegría Yo sé que tengo Muchos seguidores Por la página Tengo muchos seguidores De México Saludo para México Bonito Esa Amo México Me gusta La tonada Es como cuando los mexicanos Se ponen a hablar Como el porteño Así cuando Viste 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 Che Che Bueno Bueno Así Bueno Nosotros acá Con los amigos Siempre Eh Pendejo Así como dicen Usted El pendejo Es como el boludo De acá O el boludo De la Argentina Pero che Muchas gracias Che Me salió Pocas veces Digo che Más veces Digo Pueque Che Pero Muchísimas gracias Hermano Saludos para el Brian Que está Escuchándose De Buenos Aires Que onda Ya habla Brian Ya habla Como porteño O no Yo conozco Para acá Que van a tocar Dos días Ahí a Buenos Aires Eh Viste que allá Está lloviendo Y el otro dice Acá ni gotia Ah Che Ay si Ay me salió otra vez Che Pero prefiero decir Che Que decir Digamos Boludo Ay Dios Como me enferman Eso Digamos 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 Que voy a tener Que poner eso Guanabara Pero en vivo Ahí va Escucha Esa Ay no los pisen Oh que buen tema Escuchá mexicano Este es Este es música Este Este es cumbia Así salteña Así Bien carpera Bien sobaquera Como le dicen Los carperos Como dice Don Ventura Y sus tropicales En realidad Este es Guanabara El grupo Guanabara Emblema Acá de sal Escucha 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 mi ñaño Escucha mi carnal Como va Con todo respeto Ñaño Cuando yo digo Ñaño Es como deciste Hermano Bro Este Cumpa Compadre Así Eso Ah Eh Eh Saludos También para Chile Saludos para Jaime Verdad que La semana pasada Estábamos tomando mate Ahora que Ah cierto Mosquedón Vuelve a ir ahí Con la alfonsina Toma mate Es verdad Mate Voy a poner agua Perdón mi hermano Pero eh Hay que poner Para que Dase Porque no quieres Que llueva Negrita Negra Del alma Porque No quieres Que llueva Ay que no llueva Así estaba La mañana Cuando yo Empecé a quererte Así estaba La mañana Ahí está Ahí está Ahora va Un tema Solicitado Ay no Están en vivo Oiga Ya va Poner en vivo Mejor Cordillera Yo te dejaré No Ya poné mejor El video Ahí va Ahí va Ahí va Este va Dedicado Para el Brian También Que bueno Es re fanático Me imagino Que de sus ñañas Ahí va Escucha Dice Ajá Bien ahí Eres celestial Totalmente ñaño Pero lo hacen Con una onda Que ni creo Que ni sonido master Ni green Ni ternura Lo tocan así Fijate Hay videos De ellos De las bandas Originales Creo que Nigo no toca Como American Soul Lo interpreta Prestá atención No por malo Pero Prestá atención Ya va Saludos hermana Escuchá Para Débora Para la Villa San Antonio Eh Débora Me estás fallando Hacete de cuerpo presente Ahí con un hola Pendejo Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste Renunciar A quererme Y cómo Dueles Y no Pienso en ti Y lo que perdí Quisiera evitar Haberme Permitido amarte Para perderme Y me duele Y me duele Uy no Perdón Perdón Puse en el mismo video Ahí Siga Si me colgo Ahí está Uy Ahí va de vuelta Dice Ahí se conectó La Noe Ollo Saludos para Ledesma Mi amiga querida Te mando un beso grande Gracias por el aguante Siempre en línea Ahí Contame de qué parte O sea Ledesma Yo iba a tocar A la 18 Ledesma Fui con Flor de Piedra Con Repiola Y no me acuerdo Con quién más Pero hermoso Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo Ah, tan rápido Y todo, ¿no? Ah, escucha Espera, va, va Ese para atrás Espera Escucha Escucha, escucha Haberte Permitido amarte Para Perderte Ya me están bardeando Ahí ya vi un mensaje Que me está bardeando Me está bardeando, loca, eh No me bardeé, loca No me gusta Que me bardeen En mi propia página Se me pegó Se me pegó tu risa Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Mira la pregunta Que me hace Che, Eugenia Deja de bardearme Ya, pues En realidad No quiero que se escuche La música Quiero que se me escuche A mí Con esta voz sensual Ah, increíble Che, un saludo Para la gente del edema Dice Sí, viste Viste, amigo Jaime Sí tienen un estilo Tienen un estilo propio De verdad American Song Porque si tocan los temas A su estilo A su interpretación Y Y tienen muchas Tienen muchas fuerzas Más en vivo En ese vivo Se notaba que estaban Con todas las pilas O no Che, espera Ya me está bardeando Esta mina Me está peleando Hermana Mirá Me están peleando Oh, remaricano Che, estoy con este Espera Oh, espera A cada rato Tengo ese Espera Una vez más Dije, espera Ahora Este tema va dedicado Para el ángel Dice Para el ángel Que te parió Escuchá Ese disco me lo escuché enterito Ya estaba bardeando Bueno Mientras tanto voy contándole A mi amigo Jaime Que es de Chile Para la gente que está ahí conectada Y Que no se va a ir del vivo Porque estoy seguro Que no se va a ir Y no te tenés que ir Y reacciona aunque sea Ponerme Divierte Pendeja Che O sea Sigo con Mira Jaime me está preguntando Dice que tiene una duda ¿Qué significa carpero? Dice Porque se le dice cumbia ¿Por qué se le dice cumbia carpera? ¿Sabes por qué se le dice cumbia carpera? Porque acá en Salta Sobre todo Y me hago cargo acá en Salta Y voy a hablar siempre Por mi parte Por mi opinión Este La carpa La carpa era mayormente De carnaval O sea Un baile público Literalmente De carpa De carpa De lona Este Con piso de tierra Y se bailaba mucho Folclore Y ya Bueno Después empezó a cambiar Y ya mucha cumbia Y la cumbia Acá La cumbia carpera Está Está Muy tirada Sobre todo A la percusión Con máquina de ritmo Y en una velocidad De 110 para arriba De 110 hasta 145 creo Ya va a tocar Este Y bueno Y después cualquier cosa Ahí te etiqueto En un video Y va a ver Toda la gente así Todo El piso de tierra 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 Literal Tierra Y si no riegan Se levanta toda la tierra Y están todos bailando así Y damos vuelta No sé si allá en Chile Dan vuelta Pero yo vi unos videos en México Que si dan vuelta Dan vuelta a la pista Y bueno El ritmo carpero Es el ritmo con velocidad Y el Con velocidad Y A bailar 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 Y ahí pongo unos temas De cumbia carpera Sobre todo De los reyes De la carpa Saludos para Libertador Esa Noe Que bueno A Libertador Creo que no fui a tocar Pero a Bueno A Ledesma Si A Ledesma La 18 Y las veces que pasaba Eso semáforo De Ledesma En rojo Por llegar Rápido A A tocar A Yuto A la gente de Yuto También A Caimancito Bueno Para la gente del norte Acá en Tartagal La última vez que fuimos Fui a tocar Fui a tocar con Jesús Roja En Pichanal Estaba lleno ese baile Bueno hermano Mira escucha Eso es bien carpero Escucha lo que dice Carpero de ley Para que te muevas Ah Libertador Que a la 18 Ah Mira Y el paso también Pensé que era Ledesma Mirá vos Oh si Podría ser Podría ser Un tema de Podría ser por la velocidad Un tema de ternura Pero tiene una particularidad La cumbia carpera Mayormente tratamos O tratan Los grupos de acá De que la máquina de ritmo Vaya Y el acordeón Acordeón o tecla Pero que suene como acordeón Y el charangueo a la guitarra Y el canto No muy afinado Pero tampoco tan desafinado Está bien pero no tan bien Pero con un canto normal Escucha Y animación Animación Y timbal Escucha Esa Che estoy charlando Con mi amigo De 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 Chile Eh Saludos Eh Ale También También Otro jujeño más Mirá Noe O son O son pareja Ah Si O son primos Ah No son primos Ah Si No se van a estar amando No Si Yo tengo mi negra Mi negra sobaquera Yo tengo mi negra Mi negra sobaquera Que le gusta bailar Moviendo su cadera Que le gusta bailar Moviendo su cadera Yo tengo mi negra Mi negra sobaquera Y ella Y ella Toda la noche Y ella Y ella Muy nasus cadera Y ella Todo la vea Última mamanta Última mamanta Última mamanta Última mamanta Ledesma está en Calilegua, fraile, incluye Dentro de Ledesma está Calilegua, fraile Caimancito, yuto Pero Libertador se lo llama Ledesma, apliaremos Bien ahí, amiga, muchas gracias Escuchá, 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 seguimos, seguimos Pasito cartero, pasito cartero Al ritmo del bajo Che, que onda Che, se escucha bien o no Yo que se Desde Salta al París La máquina carpera Ahí está, ¿ves? La máquina carpera Uy, no, a ver, uy Ay, no, esta mina me va a barbear A ver, espera Voy a bajar, voy a bajar Uy, no, una banda Bueno, ya paso, 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 paso Ya me están peleando A ver, ¿qué dice? Dice la Eugenia No voy a decir el apellido porque si no después van a llegar Todas las solicitudes y todas esas cosas Aunque ya le van a llegar en un momento de solicitud Mira, dice Resumen y respuesta correcta Cumbia carpera se le dice al ritmo Ya que se tocaba en las carpas Bailes improvisados en baldío sin piso de material Y techo de lona llamada carpa Que se tocaba todo el año Pero por lo general en el carnaval No se tocaba todo el año La música sí Pero las carpas eran Bueno Y por mucho tiempo Se lo atribuyó A las personas De bajos recursos ¿Así era? Ponele O De las llamadas villas Por justamente Lo precario que era El lugar donde se la Se la pasaba Bueno Luego con la popularización Del carnaval Se hizo conocido Y mejor visto Por todas las personas Que es verdad Y tomado como un ritmo Para todas las personas Pero me cagó todo mi relato Yo lo dije musicalmente Amiga Impresionante Cómo me pelea la mina esta Ah bueno Ahí Jaime Jaime Mira Ventures Tropical Jorge Y los Y el ¿Cómo era? Los dueños del ritmo Algo así O el ritmo carpero Algo así Jesús y su grupo Ventura Los del Cerro Alguien más Agua y Sol Que ahora pongo Hay una banda De grupos carperos Los Aguilera Muchos 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 Ya te paso Es verdad Es verdad Bueno Que muevan Y mira como bailan La gente de Payogasta Piol y Tonco Esa mamita Un poema de Gabriel Garza Cumbia Cachis Buena pa' bailar En mi tierra Se sabe gozar Cumbia Cachis Saludos para la Norita Que era dueña del... ¿Qué? ¿Cómo era? Era amiga del dueño del Chañercito Oh, emblemático lugar Este año recién pude conocer el Chañercito Aunque había ido la vez pasada Pero no había nadie Esta vez estaba re llena El Chañercito El Chañercito sí que era un emblema de la carpa de lo que fue antes en Salta Sobre todo en Cerrillo Pero ya quedó re chiquitito Y al lado ya de lo que era el Chañercito A Chañercito ahora quedó el super chino creo Pero bueno Y la economía Y el paso del tiempo Y también el consumo ¿No? Creo que... Ya me perdí ¿Qué es una variante de la cumbia? No Es un estilo dentro de una cumbia Sobre todo de acá del norte Sobre todo de la salteña Porque creo que los salteños somos los únicos que tocamos Y de alma tocamos la cumbia carpera Nos sale así por inercia Es como al jujeño la cachaca La cachaca Al santiagueño la guaracha Al porteño la cumbia villera Hasta la cumbia norteña A la cumbia norteña Por así decirlo Al estilo ese con bombo Ya me estoy yendo para los musicales ¿Qué hago? ¿No se fueron todos? Palmas Arriba las palmas 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 Pintura Carpero de ley Meta changoneta Jod 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 Ah perdón perdón Si decía variante Fiesta asegurada En todo el valle de Calchaquí Y el valle de la... Oh No, no, ahí Este tema me gusta Ahí vamos, poné hasta el... Esto es lo nuevo del Gabi Bofuma Ah, nada que vi Eh, llegué a 25 reacciones No, 30 reacciones Qué grande Yo con día era feliz, eh Escucha este tema Ahí va para la gente de... General... No, como el Libertador General San Martín, ¿no? Así es Para Ledesma Para Yuto Para toda la gente De Jucuy Escucha Para las bailaneras Vamos, Mónica Turca Uy, 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 uy Tiquita Vuelva, vuelva, vuelva Oejo Hola, hola, hola Oe Que no quieres me digas Me digas nada Que mucho me gusta Que yo a ti te quiero Uy Porque No te sientes segura No te sientes segura Y me loco Y en paz en el corazón Amor del bueno No, me pregunto si no No te sientes que nos dimos Tantas malas y unirán Tantas malas Claro que sí Y la cariña que nos dimos Ay, 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 no le pongo Cuando tú me jurabas ¿A dónde está la gente Lita del bollar? ¿Dónde quedaron Con la promesa? ¿Dónde quedó Lo de la pasión? ¿Dónde quedó Lo que ya vivimos? Es tan solo Una ilusión Ahí está, qué buen Tantas promesa ¿Dónde quedó Lo de la pasión? ¿Dónde quedó Lo que ya vivimos? Es tan solo Una ilusión Una ilusión Y que tú has vivido Eso Me perdí, me perdí Eh, saludos Agus Agus, deja de mandar mensajes Puedes hacer las banderinas, hija Saludos para Mariela De Villa Luján Eh, Villa Luján Hicha de Juventud Qué grande, amiga Viene ahí, viene ahí Para las Santitas Eh, yo conocía Una de las Santitas Pero las Santitas Ya veterana, ¿no? No sé Perdón, ¿no? Pero las que tenían La banderita Que eran las de La Superpodrosa De Vista De Vista La conocía Cuando iba a la cancha Ahí está, mirá También Ahí complaciéndote Un tema, Mariela Bien, ahí Gracias A ver si compartí La transmisión Che, me ayuda A compartir la transmisión Dice la Eugenia Que los únicos Ocho compartidos Son las mías Y es verdad Eh, DJ Juan No hacete de cuerpo Presente, hijo Ay, sé Escucha Gracias, gracias Yo soy López No el compu Pero soy López igual Me la compro Que es para mí ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? ¿Eugenia está estudiando? ¿Qué onda? O está Deja de sacarte los mocos ¿Cómo hacen? Ñaño, ¿sabes que no le puedo Dar más grave a la música Porque estoy de la compu? Ya fue La Valdería Che, Débora Están insultando Ah, sí Eh, Nico ¿Qué onda, hermano? Después de pasar Por eso no te puedo Mandar mensaje, hijo Porque estoy acá Haciendo la transmisión Pues Gracias, gracias Ponle like Activa la campanita Para ver todos mis videos Activa la campanita Para ver todos mis videos Y dale like A la publicación Y comparte En todas tus redes sociales Por favor No seas malo Si te voy a devolver Tu pie de ¿De qué era? Ah, el pie de teclado Ah, lo estuve usando, hijo Vamos al mao, hija Vamos Vamos ya Vamos pues No, se seguió ¿Qué es el mao? Ah, nunca fui Podría conocerlo Anda a dormir, pendejo Ah, estudiá, hija Estudiá No te vas a devolver Niña, calpejo Este me gusta Porque ahí estaba yo Escuchá Para este va de para Déficit de atención Escuchá Ahí está Nico Ahí estamos los dos La luz En la celestial ¿Qué más puedo pedir? Che, mañana vamos Es que mañana vamos A tomar mate A la de la Lili Y preguntarle si podemos Así yo salgo del jardín Y vamos pues A las cinco O cinco y media ¡Yes, a Nico! Que ya no me ves Te fuiste con el pie del teclado Saludo para Lever Para Jesús Y para Nikito Carral ¡Esa! ¡Qué buen show! Totalmente hermano Ese día Memoria de COVID Ya ve que pongo No, me va a saltar copyright Con eso No puedo poner ese tema Porque me va a saltar copyright No, 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 no Oh, tocó perder Entonces Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Uy, ay, perdón Uy, tomé esto Pero no es esto En realidad es agua Y le puse jugo Y ahora tu recuerdo Le hace sombra al corazón Y se cumple un mes Mientras no me des Te fuiste nada más Me hiciste renunciar Y quererme Y cómo Hay un tema que Hay un tema, Nico A ver si te acuerdas Este tema Este tema me cae de gusto Escucho Ahí Oh, qué buen tema Y directa al corazón Don Roberto Ya se tiene que aprender El tema de Luis Rollano No entendía Perdón, perdón Está bien, está bien Chica estudiosa Estudia, mija Estudia, estudia En la pantalla De Lider María Me siento inseguro No, 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 por villas Charta Mi amor Te llevo Para el mao Ah La oscuridad Porque no tenía luz Te veo llorar Maricona Sé que estás pensando en él Que no me ama Y se nunca moriré otra vez Sin ti Mi ritmo Está No es tan fácil Comprender Cuando se está herido Baby, sabes que no eras Para mí Che, un saludo para la Mariela Dice Saludo para mi loquito Maxi De los antoñanos De zona norte Que lo extraño A ese guacha Eh Mándale mensaje Pues Si lo extraña Mándale mensaje O que ya tiene señora Mándale mensaje Sin que la señora Se entere Pues Hija No pierda tiempo Qué gran El hijo Carral Ahí Ahí no iba La viola Hijo Ay La metió el punteo No iba El punteo Hijo ¿Qué no hay esa ya vos? ¿Qué boludo? En serio Ese día me moría De Kobe Boludo Tenía Tenía como 45 de fiebre Sé que estás Pensando en él Es El sábado Estaba Ángela Y yo el sábado Creo que tengo que tocar Sin ti Mi ritmo Está perdido No es tan fácil Comprender Cuando se está herido Debí saber Que no eras Para Luis Y alejarme De tu vida Sé que nunca Bailaré otra vez Como bailar Como bailar Contigo No Eso Ahora voy a poner un tema Para toda la gente en casa Jesús Rojas Y para todo el país Por supuesto Para la gente linda De Buenos Aires Con mucho cariño Che y este tema Me gusta De pronto Mijo para mí Este era uno de los mejores temas Que después no lo volvió a hacer Jesús Pero bueno Y encima Un tema Escucha Sigue Sigue Que buen tema De nada sirvió Tanto tiempo Sin verte Busqué mil maneras De borrar tus besos Que aún tengo presente De nada sirvió Encerrarme en cuatro paredes He llorado en tu ausencia Pidiendo a Dios Pidiendo a Dios Que no regreses Y ahora que estás aquí El mundo se me vino encima El corazón me traicionó Y de nuevo estás En mi vida ¿Qué voy a hacer Para olvidarte? ¿De qué manera Te borró de mi mente? Si tan solo pensar En tenerte Eres tú El aire que respiro ¿Qué voy a hacer Para olvidarte? Ah, lloraba ¿De qué manera Te borró de mi mente? Si tan solo pensar En tenerte Me vuelvo loco Siento que pierdo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está Nico No digas perrito Perrito Ahí va Este tema Vamos a dedicar Para Nico Mirá A mí me cae gusto Este tema Si lo tocaste Nico ¿No? Escucha Me cae gusto Ese tema Encima Cómo lo canta La loca Saludos Saludos para la Mayra ¿Qué tal? Mayra Que la está escuchando Cucucumbia El Juanchi papá Ah, hace nada que ver Saludos para el Tiri También que toca ese tema Yo siempre le decía Toca ese tema Toca ese tema Ah, con Milanga Lo hicimos en vivo En Amnesia Me acuerdo clarito Y ahí tengo una foto Con la Mayra Una de las dos O tres fotos Nomás que tengo Con la Mayra Ahí va Escucha Vamos a ver Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los lujos Un coche Comida, ropa Y el departamento Yo los pagaba Una maldición Perdón, el seferino Caer en tu juego Decían que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Obvio en el video Ya me liberé Ya me liberé Para atrás Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Y como yo Lleno de patrarias Una araña Laucha Cucaracha Un pichos San y cuelan No fuiste a la escuela Escuela escoria Ricos de paluna La traigo No harás Cómo se trata Una mujer Como yo Ahí le etiquetaron A la Mayra Hijos de la chingada Esa parte me cagó Basura Ah no, basura Para vos Amigueras ¿Qué onda? Que ama, toma Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pinta de elegante Dios mediante Salí de Luis A mí que habla de Luis Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Y que no tiene gana Que dices mentiras baratas Que no sabes Cómo es que se trata Una mujer Y como yo Lleno de patrañas Una gana Laucha Cucaracha Bichosa En la escuela No fuiste a la escuela Escuela Rico Se baila Una lacra Y más Cómo se trata Una mujer Y como yo Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no tiene gana Que dices mentiras baratas Que no sabes Cómo es que se trata Una mujer Y como yo Y como yo Lleno de patrañas Una araña Laucha Cucaracha Estás bichosa Dichosa Ni escuela No fuiste a la escuela Escoria Rico Se palo Una lacra Ignoras Cómo se trata Una mujer Y como yo A ver si me equivoco Escucha Oh Espera Va de principio Escucha Que buen día Dice la ma Dice la mariela Dice Perdió su celu Dice Por pichi Chan Por buen tipo Tiene que decir Acá no Dice Dice Pero Para mi cuñada Pamela Que está viendo Eh Pamela Pásame tu número Para Pamela Y no le quiere Prestar el celu A Max Eh No sea Ortiz Pues hija Prestale pal Maxi Para que chamulle Con la Con la mariela Pues El Maxi La mariela Quieren charlar Amiga Vos no Vos no Te metan En medio Hacete Más como es Pues Que te cagás Para prestarle El celular Prestale el celular A Changuito Para que chatie Pues Si es lo mismo Se la va a chapa ¿Cuántos hijos Tienen ya? Ah Si Eh DJ Juano ¿Cómo está DJ Juano? Necesito un DJ Bueno Vos no conoces alguno Te quiero No sé por qué hago Esa genia Esa seña de Te quiero Te quiero Canela Canela Ayer te conocí Y no puedo olvidar Las horas que pasé Conversando De tantas cosas Ni porque estaba el pedo Y podía Tengo diez compartidas Y dos son No son mías Alza bien ahí Sí Canela ¿Qué estoy entendiendo Para la miércoles Pues hija No entiendo Perdón Es que se me cruzan Los mensajes Dice Se me hace Que estás Entendiendo Para la mierda Esto Habla como Tucumán Yo viví un tiempo En Tucumán Y en serio Que El 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 de las orillas Habla así Como el gordillo Si hablan así Eh tío Eh primo Eh pero no hablan Tanto así pues El pues no tienen Y el changuito Al chango Y la changuita Cómo lo gasto Algo más Que no me salte El copyright Ah había otro tema Que me gustaba También ¿Por qué será que hoy Volver a ver Te quiero Las horas no se vayan El tiempo se durmió Por Dios Por todo más Volver a besar Te quiero Se el camino es aquí Ayer te conocí Uh este tema Me cago Uy encima Canta re bien Un saludo para el gol Creo que lo crucé hoy Pero como no lo conozco No lo saludé Ah Si no lo conozco Es verdad Escucha ¿Se escucha bien la música o no? No se escucha nada saturado Cuenta Que ya es muy tarde Ya estoy subiendo el volumen Y pasaste Y te vi Y pensé No No es para mí Pero te sonreí Eh tucumano básico pues Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acerté Con la intención De irme muy despacio Al caminar Pero me tropecé Y ahí arranca el cañonazo Con tu forma perfecta De besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Y nadie te puede sacar Es muy tarde Para la cordura Para decirte no Eh se escucha Pachero Viene ahí Viene ahí Viene ahí Escucha Escucha Mirá el golo El golo de Guanabara Escucha Y ahora dice él Grande golo Capo Y te cansaste Y te cansaste Y te fuiste Y te amé Pero luego otra vez Te creí Y no sé por qué Uy de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Te metiste en mi mente En mi espacio Mi cuerpo Y ya nada Y nada Te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más maduro No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda No No me respondas No es necesario Que buena voz Aguante salta Papá Todo el daño Que has causado Es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más maduro No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Escucha eso Escucha eso Este es un saludo Para el Ramiro Ponce Que me invitó A esa grabación Tenía las 30 En ese tono Con mi karma Con mi karma Que buen tema Y esta vez el sabor De la culpia Lo trae Jalabel Junto a mi karma González Llegaste sin mí De repente Y no te borraste De mi mente No te importó Lo que dijo la gente Que yo era un delincuente Te quedaste conmigo La goza más hermosa Rodeaba tu castillo Eres la princesa Del corazón mío Cuando tengo frío Solo en ti me acobrigo Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Cuánto tiempo tengo que esperar Para tenerte en mis brazos Decirte cuánto te amo Sigue, sigue, Golo, sigue De este sueño no quiero despertar Quiero dormir a tu lado Decirte cuánto te amo Quiero que sepas que te anhelo Que el amor que siento Porque es puro y sincero También lo hizo el juda, ¿cierto? Me llamo en el cielo Como miles de destellos Solo me recuerdo El aroma a tu cabello Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Y onda, siguen en línea Acompañándose, más a ver Si alguien más sigue en línea Se fueron a dormir todos Saludos ahí para el Ale Que sigue ahí Para Florcita Mucho cariño Ay, sin dudar Oiga mi princesa Yo la llevo al altar Porque con usted seguro No he de fallar Y júgale hasta el final Que voy a circundar Tu costal de cora Y a tomar Una profunda promesa Que solo hay una Tú me haces truco Tú con un truquito Belleza Mi corazón Solo piensa en ti Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Sufre por ti Mi corazón Solo piensa en ti Solo llora por ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón, amor Solo sufre por ti Mi corazón Solo sufre por ti Y en el reggae Ficarma González Ahí va uno Don Cirilo Show A ver Escucha Otro ritmo Carpero Y ahora sí Miento vaquero El mono blanco Y a este tema Se lo vamos a dedicar En especial Para Lili Farfán No, para Lili Y allá en Jujuy Para la familia García Ah, ¿te mandan saludos o no? Ah, por eso que le he escuchado Para Rosa Mantilla Para Rosa Para Rosita Para la mamá de DJ Tatin Que está cumpliendo años 48 añitos Che, a ver ¿Qué era? Algo iba a decir Ya me olvidé Vacila, vacila Vacila, vacila Rolando, verá Eso Me acordé Me acordé Me acordé Ahí sale el chino Esa 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 Tiene gustito, eh Diría el zurdo Con gustito Sí, ya se fueron A dormir 15 minutos más Y ya me voy a dormir También Ahí soy yo Gracias Gracias Che, gracias A todos los que se compararon Escucha Che, muchas gracias A todos los que compartieron Los que reaccionaron Tenía pensado llegar A 10 reacciones Y llegar a 44 Muchas gracias Y llegó la Débora Vamos a la chabela Débora Débora Ahí está La que dice Que te vestí mal Ah, sí Camina por la calle Chimoseando A todo el mundo Le vive criticando A la mañana A la tarde Y a la noche De su boca Solo se la reproches Cuando voy a su casa A visitarla Me dedica Porque quiero besarla No le gusta Nada que lo pongo Por todas mis cosas Siempre me manda Sí, mi vieja Criticona Te dice la gente Criticona No te quiero más Criticona Ahí está El chino Criticona Sola vivirá Ahí está también El gringo Ávila Esa Famoso El Kauki 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 Esa Venite Pues amiga Tráete una birrita Acá estamos Hasta las 3 Pero ahí Manda el mensaje Pues Vas a visitarla Me dedica Porque quiero besarla No le gusta nada Que le propongo Por todas mis cosas Siempre me manda el Congo Criticona Criticona Te dice la gente Criticona No te quiero más Criticona Me tienes cansado Criticona Sola vivirá Bueno Bueno a ver Un tema que a mí me gusta Escucha Este va dedicado Para vos Mi casa El que puede Puede Esa El que puede Puede A nivel Sí a nivel Como me borra el video Escucha En el Cora En el Cora Da Aquí estoy otra vez Maldiciéndote Llamándote A la vez Con la misma Rupa Que me puse ayer En estado Inconveniente Porque no Quieres Volver Me la paso Anestesiando En mi dolor Con cualquier Tipo de alcohol Para sentirme Mejor Me hiciste Un borracho Que siempre Saca el tema De que no Puedo olvidarte Que le cura Todo el mundo Que ya nunca Va a buscar Pero estaba Bien perdido Y con ganas De lograrte Me hiciste Un borracho Que defiende Su postura De que aún Te necesita Que no puede Con la idea De que ya no Te acaricia Y por eso Se borracha Para ver si así Te olvida Me hiciste Un borracho Que se aferra Y se niega A estar fuera De Tu vida Esa Mejor Me hiciste Me hiciste Un borracho Me hiciste Un borracho Que siempre Saca el tema De que no Puede Te asegura De que aún De que aún Te necesita Que no puede Con la idea De que ya no Te acaricia Y por eso Se emborracha Para ver si así Te olvida Me hiciste Un borracho Que se aferra Y se niega A estar fuera De Tu vida Yeah Beto grande Amiga Tienes que volver Andale pista Ya sabes que yo voy a tocar El güiro ahora ¿No? Y nuevamente Es el grupo Quintar Quintar Tienes que entender Lo que estoy sintiendo Hoy mi corazón Las quiere las dos Al mismo tiempo ¿Cómo puedo hacer Para no quererlas? Si me dan cariño Me dan ternura Muero por tenerlas La otra Me habla de ti Y tú Preguntas por ella No quiero mentir Esa es mi verdad Las amo a las dos Por igual No quiero mentir Esta es mi verdad Las amo a las dos Por igual No quiero mentir No quiero mentir Cosas de la paz Uy te voy recarpero Y eso que es lunes Gracias Marcelo Reynara Por compartir este tema Con nosotros Igual ya falta poquito Para el fin Che va a ser un fin De re largo ¿No? Como están preparando Ese hígado Por Dios Y menos mal Que ya no tomo Ya cambié Cambié de vaso Che gordo Edu ¿Qué onda? Compartí amigo ¿Dónde estás? Ah, ti está laburando ¿O estás? Ah, no Bueno, es bueno No me queme Que me descubran Mi segunda vida Que se me escape El nombre de ella En cualquier momento Que se dé cuenta Que mi ropa Huele a piel ajena Me da vergüenza Imaginar Que sepa Que le miento Me da coraje Ser el pez Que se trago El anzuelo Para caer Entre las redes De esta situación De enamorarme De dos ángeles Al mismo tiempo Sin duda alguna Ese ha sido Mi más gran error ¿Y ahora cómo hago? Para apagar el fuego Que me está atormentando Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Sin derecho Una coña Capricida esperando Esperando en la casa Y la otra contando Los días que pasan Para volver a vernos Desbordando del deseo Con los labios Bien ambientos De comernos Beso a beso La mitad de mi vida Es la mentira Más bella No pudiera elegir Yo las amo A las dos Moriría sin ellas Y cómo elegir Si las amo A las dos Ahí va ese tema Ahí va ese tema Ay, justo lo puse A ver, bueno Ahí va, ahí va Ese es Muy bien No, ese está en vivo Perdón, perdón Ah, ahí está Ahí está Escucha Ay, qué bueno Suena re piola, eh Estamos re carper hoy Saludos para mi hermano Claudio Copa Que lo va a ver Mañana, seguro Ponele que lo va a ver Lo va a escuchar también Lo va a ver Saludos Copita Escucha Suena lindo, eh Suena lindo, eh Eh, un saludo para el Elian Ahí está el Elian Que te vieron Con alajas brillantes Y un corazón de oro Que lo llevas colgado en tu pecho Sin embargo Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mi verso que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si los peluche que te regalo te hacen sentir mujer Decirle que es tema de los changos Que si tus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Walter Reines Hicieron canciones Y si su dinero tiene un corazón Que te ame Che, me voy Che, me voy, me voy Que piola Llegué a los 44 A las 44 reacciones Gracias, gracias Ya no, dormí, ya hay que dormir Si los peluche que te regaló Te hacen sentir Va a ser un día largo Agustín hace los banderines Después vendeme Lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Agustín hace los banderines Gracias, Julio Oropesa Y gracias también a Gabi Por el pasante más A veces, hermano Saludos después ¿Qué quieres llegar a todos? Escucha Este es un emblema de acá Llorando estás por él Sola en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Eh, para el ángel Pero nunca sabrás Ya se fueron todos a dormir Ya nos vamos a dormir también Oh, qué buen tema ahí está No me acuerdo quién me pidió Un tema de panda Ahí va Buenísimo Ojalá no me salte el copyright Y vuelve Panda para ti Y solo para ti Rica Rack Llorando estás por él Sola en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero él nunca sabrá Si es sueño de tu corazón Niña, lo amas Con todas sus ganas Pero lloras Pero lloras Porque no es tuyo su amor No Y al verlo con obra Se destroza tu alma Pero si te miran Enloquece tu corazón Esa Buenísimo Buenísimo Che ahí Este tema también me gusta Borracho Así me llaman Se burlan porque tomo por ti Las penas Las penas que recorren por mis penas No encuentro la manera de arrancarte Muy dentro de mí Y solo tomo Para olvidarte Y yo no al acordarme de ti Las lágrimas que caen por mi copa Son cada besos que sobre tu boca Amor Yo te di Y solo bebo Para el dolor Que me causaste al partir Aunque sabías Que los vidas yo te daba Y que no me importaban Lo que daban Mis amigos de ti Ah, de ti es De Luis dijo Y solo bebo En cada trago Estoy matando El corazón Quiero ponerte Y le corrige Agonía Y aquellos que reían Porque tomo Hoy tienen razón Borracho soy Esa Bueno che Me voy Me voy Me voy Muchísimas gracias A todos los que se coparon Hoy lunes Lunes Bueno ya Marte en realidad Pero lunes 13 Ahí Este va Un homenaje para mí De mi parte Para don Raúl Carpanchay Allá en el cielo De ahí están haciendo música Ahí con Con muchos que se fueron Desgraciadamente Pero bueno Así es la vida Hasta la próxima Buenas K Gracias por ver el video.